Ya está bueno, ya está bueno, pero estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase, estas personas no son ciudadanos de primera clase, que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú, Puno no es el Perú, Puno no es el Perú.